Bueno, buenas tardes. Agradezco profundamente la invitación de Cristian y de Mavi Ucé a estar presente hoy día, pero sobre todo hablar de un artista que admiro profundamente y que le tengo muchísimo cariño, como es Eduardo Vilches. Una invitación a recordar un poco ciertos inicios de mi carrera como historiadora del arte. Yo provengo de la práctica artística, provengo de la historia del arte y para los historiadores y historiadoras del arte, es muy complejo acercarse al grabado. Es algo que tenemos que reconocer. Por eso hay tan poca gente que escribe sobre grabado y el grabado es una práctica hoy día que la historia del arte, en términos de literatura, es bastante marginal respecto de otros medios artísticos. La práctica del grabado es muy compleja si es que uno no la ve, no la practica. comprenderla en su complejidad. Y por eso, bueno, a partir de mi investigación sobre Vilches, que termina siendo también una investigación sobre lo que se llamó en los años 80 los desplazamientos del grabado, yo me introduzco en esta disciplina, en este medio, sin realmente quererlo. Mi cercanía con el grabado proviene más que todo de una colisión y esa colisión fue el encuentro con Eduardo Vilches a raíz de otra cosa. Y eso produjo que me dedicara a la gráfica, me dedicara a estudiar la gráfica. Y a partir de Vilches también comprendí que entender el grabado contemporáneo como forma autónoma, que es una categoría que recién comienza a establecerse como tal en los años 60 del siglo XX, no podía comprenderse realmente si uno no iba a estudiar los inicios de esa gráfica, que fue lo que él mismo hizo cuando creó este curso de historia del grabado en el año 75. Y así es que me fui al siglo XIX a comprender todo esto que había pasado, ¿no es cierto?, con la gráfica en Chile. Y eso fue muy iluminador. Y hoy día, después de un largo trayecto de muchos años, estoy hablando más de 12 años, vuelvo acá a este lugar a hablar sobre Eduardo Vilches, que como les digo, impulsó ese camino hacia atrás. Así es que creo que este momento es muy bonito, perdonen que lo diga con tanta emoción, pero es muy bonito volver a cerrar una especie de ciclo al mismo lugar donde esto partió. Agradezco la invitación de Cristian porque, por eso mismo, para mí es muy significativo estar acá. Y también, en realidad, Cristian me encomendó una labor súper difícil que no hice, que no realicé porque era muy complicado. Y no sé si estoy en condiciones en este momento de volver, sino a decir algunas cosas, algunas ideas que han ido surgiendo en este contacto con esta muestra hermosa, muy bien, digamos, curada, muy bien montada, con, bueno, la fineza de este museo también, que a mí siempre me ha gustado mucho este espacio. Entonces, lo que planteo hoy día, muy cortito, es tratar de poner a Eduardo Vilches en un entramado complejo de lo que podríamos llamar la visualidad contemporánea. Y ese entramado complejo, de alguna manera, corre por varios carriles que se van encontrando, creo yo, en el trabajo y en la vida de Eduardo Vilches, como es el tema, no es cierto, de la visualidad cotidiana y el contacto con la cultura popular, que creo que es algo sobre lo cual también hay que ir volviendo. Y esa cultura popular que también, en cierto momento del siglo XX, se convierte en cultura de masas. Con el arte contemporáneo, como forma y visualidad específica, que no tiene que ver específicamente con lo que se realiza a nivel visual en lo contemporáneo, sino que hay una especie, tal vez, de línea que se ha creado fantasiosamente sobre lo que es el arte contemporáneo y como una forma, un sistema que se inserta a la vez en una visualidad contemporánea más amplia. Eso es lo que también podemos ver, creo, en esta exposición. La del contacto de Eduardo Vilches con otros medios visuales. Estábamos hablando con Cristian Silva de este encajonamiento que de repente se hace del trabajo de Vilches como un grabador, no es cierto, nato. Pero Eduardo Vilches estuvo en contacto continuamente con la fotografía, con el cine y con la práctica mural, que creo que es algo que también deberíamos comenzar a mirar con mayor detención. Y lo que hemos también llamado, en un cuarto punto, la gráfica expandida. Esta gráfica expandida que de alguna manera está en contacto con el diseño gráfico, que está en contacto con la publicidad, que está en contacto, no es cierto, con otras maneras de entender el grabado y retrotraerlo a ese momento inicial de esta práctica en un contexto industrial, en un contexto, no es cierto, editorial. También quisiera, de alguna manera, rescatar una entrevista que hice a Eduardo Vilches el año 2012, hace 12 años atrás, y que realmente nunca publiqué ni nunca edité mayormente. Algo totalmente inédito que, bueno, creo que aunque con tiempo, tal vez llegó el momento de poner algunas palabras de Eduardo Vilches acá. Y rescatar un poquito esa entrevista en su taller, una entrevista de cinco horas, que terminó con una linda once con los pancitos de Alicia Vega. Bueno, volviendo un poco a lo que decía sobre este contacto con la visualidad cotidiana y la cultura popular en su amplio espectro. Este recorrido de Eduardo Vilches sobre esta cotidianidad, no es cierto, en su concepción natal y esta cercanía con estos papeles de volantín que veía colgados y estas guirnaldas de una artesana, ¿no es cierto?, de ese territorio que construía esas guirnaldas. Esa síntesis visual, ese poder del color, ese, digamos, esa forma, ¿no es cierto?, sintética, recortada, que es ello que vemos, de alguna manera proyecta también en muchas de sus imágenes, pero viene de ahí, ¿no es cierto? Un dato interesante es que Eduardo Vilches coleccionó estas guirnaldas y también en su generosidad infinita, que todos conocemos, donó algunas de esas piezas al Museo de Arte Popular americano. Están ahí, se pueden ver en exposición. También creo que es muy bonito recobrar esta cuestión más cotidiana de las rutas, los trayectos que van dejando imágenes impregnadas en la retina y que él luego, entonces, elabora tanto en sus dibujos como en sus grabados. Déjenme leerles brevemente uno de esos recuerdos sobre estos trayectos que saltó, ¿no es cierto?, en esta conversación que sostuvimos el año 2012. Dice, un día una curadora estadounidense, dice Eduardo Vilches, me preguntó por qué trabajaba el tema de las cruces. Yo le respondí porque me gustaban. Y ella me replicó, esa no es respuesta. ¿Y qué quieres que te diga? Quedé bien picado. Resolví irme a Concepción a tratar de develar de dónde provenía eso y comencé a hacer los recorridos que hacía habitualmente cuando era pequeño, los lugares por los que pasaba a diario, y ahí recordé que acompañaba a mi madre al cementerio. Habíamos perdido a mi padre y a mi hermana. Yo tenía cinco o seis años, así que íbamos frecuentemente para allá a dejar flores. Cuando mi madre arreglaba las tumbas, yo me iba a jugar por ahí cerca. Me dedicaba a mirar todo lo que tenía alrededor con mucha atención. Entonces, cuando volví e hice todo el recorrido, allí las vi. Eran las cruces, o mejor dicho, las sombras de las cruces que yo recordaba. Entonces, creo que hay una muy bonita relación de Vilches con esa cotidianidad, con esa visualidad cotidiana, que empieza a salir a la luz como un rescate de una posibilidad para el arte muy tardíamente. Y que, de alguna manera, estos grabados van hablando de eso. También su relación con lo popular tiene que ver con esta práctica del grabado, de cómo llevarla también a espacios de enseñanza no calificados, en su incursión en estas poblaciones en el marco de la reforma educacional de los años 60. Cómo va hacia este público, que no ha tenido absolutamente ninguna formación en arte, como son los niños de estos territorios marginados. Y lleva esta práctica a un nivel que era lo que estaba demandándose, digamos, también en este sentido como epocal de los años 60, de poder adaptar una práctica, ¿no es cierto?, la práctica del grabado a estos espacios y a estos territorios, ¿no es cierto?, que no tenían, como les decía, ningún contacto con el arte. Dice Eduardo Viche, tuve que resolver qué podíamos hacer con los niños, que fuese de bajo costo, asequible y transportable, porque nos movilizábamos en micro. Entonces me di cuenta de que si uno dibujaba con el lápiz Viche sobre un cartón aplicando fuerza, la punta del lápiz iba dejando surcos en el cartón y entonces eso se podía convertir en una matriz. Esa, digamos, capacidad de adaptarse a materiales totalmente inobles, a materiales, ¿no es cierto?, encontrados en la calle, para llevarlos a este contexto, ¿no es cierto?, donde la práctica del arte era casi inexistente. Y generar no solamente un taller efímero de un momento, sino que generar sistematicidad, generar una práctica continua, generar un vínculo comunitario, digamos, de un largo plazo. Estos talleres duraron aproximadamente tres años, hasta el golpe militar. Generar también una salida que es una exposición, ¿no es cierto?, que los propios niños puedan tener esa dignidad de mirar sus imágenes expuestas en un galpón absolutamente precario, que se llovía, etc. Y generar además un producto como fue un calendario, que podía también venderse y generar ciertos recursos. La práctica, entonces, popular del grabado, más allá de esta democratización, ¿no es cierto?, del grabado, que tiene que ver con la capacidad de este arte de poder llegar a estas capas medias que quieren, de alguna manera, acceder también al arte, sino que de pensarlo realmente como una práctica en comunidad. Bueno, el contacto de Eduardo Vilches con el arte contemporáneo, yo lo llamo como un contacto ni tan cerca ni tan lejos, ¿no es cierto? Él había, de alguna manera, establecido cierta distancia con cierta práctica contemporánea del arte, sin por eso estar, de alguna manera, ajeno a ello, ¿no es cierto? Él, sobre lo que pasa en el taller de grabado en los años 80, en la Escuela de Arte de la Universidad Católica, dice, sucede que a mí nunca me ha gustado leer teoría, me dice en ese momento, ¿no es cierto?, por lo que debo admitir que no estaba muy al día con lo que pasaba afuera en el arte contemporáneo. Pero estos tipos, los estudiantes, se conseguían revistas donde se enteraban de todo lo que estaba pasando en Europa y Estados Unidos. Estaban vueltos locos con el arte corporal y la performance, sabían un montón, y llegaban al taller con esas cosas. Pese a que no era una reticencia, era estar, digamos, con tantas preocupaciones que realmente el arte contemporáneo fuera de Chile era algo que no era lo que más llamaba la atención de Eduardo Vilches, creo yo, pero su apertura hacia otras formas de arte fue fundamental para poder comprender qué estaba pasando en su propio taller, digamos. Eso sí, Vilches fue un factor o una figura importantísima en lo que se llamó el grabado contemporáneo. Lo que se llamó el grabado contemporáneo, el grabado, de alguna manera, esta idea de la obra gráfica original, que recién comienza entonces a plantearse, como les decía, en el Tercer Congreso Internacional de Artistas en Viena en 1960, donde se establece que el grabado es una obra de arte y puede ser también un original. Y ahí, en ese momento, podríamos decir, el gran momento del grabado, tanto a nivel latinoamericano como internacional, ¿no es cierto? Con toda esta, digamos, institucionalidad que comienza a formarse a partir de esta idea, ¿no es cierto?, del grabado como obra gráfica original, y se desarrollan un montón de bienales. América Latina es un eje fundamental en esa expansión del grabado como obra gráfica original. Están las bienales de grabado americana, celebradas en Santiago, está la bienal de grabado latinoamericana de San Juan de Puerto Rico, está la bienal de grabado en Cracovia, Polonia, está la bienal de artes gráficas en Ljubljana. Y en todas estas bienales participa Eduardo Vilches en los años 60, en los años 70, siendo su obra un elemento gravitante de este momento internacional del grabado. Entonces, ubiquemos también a Eduardo Vilches en ese entramado internacional, donde el grabado emerge con mucha fuerza, o sea, el grabado es la forma artística en los años 60 y 70. Están confluyendo muchos artistas en esta época, y Eduardo Vilches está en el centro de ese efervescente. Y finalmente, bueno, ya con esto voy cerrando. Tenía algunas otras cosas, pero en realidad me parece que ya estoy un poco en el tiempo. Volver un poco a esta idea, ¿no es cierto?, del vínculo de Eduardo Vilches con otras prácticas. Estamos hablando de la fotografía, que en su caso comienza a insertarse también a través de su práctica pedagógica en estos talleres, ¿no es cierto?, donde los artistas en formación, digamos, los estudiantes comienzan a realizar acciones efímeras. Y no hay cómo calificarlos, dice Eduardo Vilches, ¿no es cierto? Pasa esto y después no queda registro, no queda documento, no queda matriz. Y la fotografía entonces comienza a tomar el lugar de la matriz, como este registro de la imagen, como este registro de la obra de arte. Y comienzan los estudiantes a llevar sus propias cámaras, a llevar, ¿no es cierto?, sus rollos. Él dice unos rollos, dice, yo no tenía cámara fotográfica. Entonces eran los propios alumnos los que traían las suyas y obviamente eran unas máquinas pencas, porque no les alcanzaba para más. Compraban rollos pencas, las fotos salían deslavadas, pero con eso teníamos que trabajar. La fotografía que luego comenzó a tener una, digamos, un espacio muy importante en su obra, de hecho con esa serie que nosotros vemos allá, podríamos decir, esa serie, ¿no es cierto?, de serigrafías en bicolor, podríamos decir ahí, Eduardo Vilches se comienza a retirar del grabado, de la estampación, mejor dicho, porque es el paso también, digamos, de la serigrafía, que es otro procedimiento de estampación muy distinto al que vemos acá, ¿no es cierto? Y ese paso, entonces, de la serigrafía hacia la fotografía también es un momento muy importante de su carrera y la fotografía pasa a ser, digamos, el medio en donde Vilches comienza a desarrollar y a expandir su práctica artística. Los murales. Muy interesante también me parece que Cristiana haya rescatado no solamente este proceso formativo con Gregorio de la Fuente, sino todo lo que Eduardo Vilches hizo con Francisco Méndez Lavé en los años 70, en ese curso también experimental, expandido de pintura y de color, como fueron los cursos de murales de Francisco Méndez Lavé en Valparaíso. Y luego su participación en el Museo de Cielo Abierto en los años 90, como una manera de volver, luego, ¿no es cierto?, de este corte que produjo la dictadura en esos procesos tan experimentales, pero de volver a reponer esta idea, ¿no es cierto?, del mural como una práctica, ¿no es cierto?, abierta, la posibilidad de ejercer o de pensar un museo, ¿no es cierto?, al aire libre, que es lo que vemos o veíamos, lamentablemente, en el Museo de Cielo Abierto, ahí en Cerro Bellavista, en Valparaíso. El mural de la UNCTAD, también importante en la carrera, ¿no es cierto?, de Eduardo Vilches, bueno, y el mural que está en el frontis del Campus San Joaquín de la Universidad Católica. Importante también el cine. El cine en Eduardo Vilches es algo que está ahí, supraticiamente, pero está muy presente. El cine da paso al montaje, da paso también a la fotocopia, y me acordé cuando Cristian, en la inauguración de esta muestra, habla de esa exposición en la que va a haber grabado, y se encuentra con las fotocopias de Eduardo Vilches. El cine, montaje, fotocopia, como otro momento también de experimentación muy importante. Y con esto termino, con esta cita de Eduardo Vilches, sobre lo que pasaba también en el taller de su casa, al calor, ¿no es cierto?, de este seno familiar, del vínculo y la complicidad con Alicia Vega, que también tuvo una importancia fundamental. Se ha hablado poco de esta pareja como una pareja de pedagogos muy importante durante los años de dictadura. Decía Eduardo Vilches, lo que sí me interesaba era que los estudiantes vieran cine, y desde ese frente traté de aportar. Por esa época comenzaba a llegar el nuevo cine alemán, Herzog, Berner, sus películas llegaban recién salidas acá a Santiago, al Instituto Chileno Alemán de Cultura. La Alicia comentaba algunas cintas, y entonces yo les pasaba el dato a mis alumnos y nos juntábamos en la sala del GED, que se llenaba. Ese instituto cultural estaba resguardado por la embajada alemana, y por lo tanto, aunque había milicos, entre el público, era un sitio relativamente seguro. Sapeaban, pero no se atrevían a intervenir. En muchas de esas películas se podía encontrar un claro correlato con lo que estaba pasando acá en Chile en dictadura. Me interesaba que pudieran exponerse a ese cine. Si no había funciones en la sala de los centros culturales, nos juntábamos en mi casa y proyectábamos las películas que se conseguía la Alicia. Hicimos varias sesiones. Aplausos. 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 Yo sí que no entiendo nada de esto, pero me invitaron finalmente, bueno, conozco a Eduardo, lo conocemos desde hace bastante, no nos hemos encontrado muchas veces, pero nos conocemos, nos apreciamos, etc. Entonces me invitaron, no sé, quizás por una comida que tuvimos hace poco en la casa, no es mucho más por eso, pero lo que les quiero mostrar es alrededor de esta muestra, no mucho más que eso, y se llama Vilche Análogo, que son algunas cosas dispersas a lo largo de lo que pude ver en esta muestra, o de lo que pude pensar en cierta medida. Dice Vilche Análogo, es difícil hablar sobre algo que nos gusta, aún más si ese algo es evidente, llano y sin rodeos, sin explicaciones anexas. Es muy difícil hablar acerca de los grabados de Eduardo Vilches, existe una fotografía fantástica de un bosque en Tierra del Fuego, tomada en 1924 por Martín Gusinde, 100 años. Si uno mira bien en ella, podrá distinguir apenas entre los matorrales una familia Cahuéscar, convertidos en ramas, en troncos, naturalizados. En el video de Ignacio Agüero, de febrero del 2024, Eduardo, Alicia y su hijo Manuel aparecen en una toma droniana, asomados en un claro sombrío de su querido bosque chilote, humanizado. No es la cámara la que los descubre, son ellos los que nos descubren, humeando a través de la cámara. Cuando vimos por primera vez esta escena con Marcela Correa, dijimos a la par, los Cahuéscar. Creo que Eduardo ocupa mucho la palabra natural, o me pareció natural, o parecía natural. En el sentido que las cosas no debieran ser forzadas, que las cosas están ahí sin remedio. Que lo sin remedio en este mundo es que las cosas sean como son. Alicia y Eduardo hablan de su bosque en Chiloé como algo escogido, densificado, modelado y finalmente recreado, siguiendo la huella del mismo bosque que se encuentra esperado, por muchos años. Los árboles demoran. Eduardo dice de su bosque, hago en él lo que siempre hago, como en mis grabados. Y en una escena del video le pregunta al director, ahí hay una rama fea, ¿puedo moverme? Con esfuerzo se levanta, sube unos peldaños lentamente y a bastonazo, esto no es muy preciso porque lo hizo con la mano, baja la rama fea, que cuelga apenas, sacándola de escena. Eliminando su color naranja del cuadro, ahora recompuesto con matices de verde solamente. Todo está en calma. El bosque es lo encontrado, lo espontáneo, lo parcialmente fuera de control. Parcialmente fuera de control significa que existe una cierta naturalidad en el artificio, una naturalidad en su manipulación. Los papeles rasgados aportan en los grabados ese caos previo necesario. Luciano Favro, en sus estudios de la fachada de la Iglesia del Redentor en Venecia, de 1973, dice No es posible un auténtico amor del orden sin la negación del orden. El bastón en el bosque es la tinta china o la témpera blanca que corrige las figuras de los dibujos de Vilches. Esas ramas feas que el crecimiento espontáneo no ha podido formar adecuadamente y que el artista saca de escena para que todo quede en su puesto, naturalmente humanizado. El formato cambia, la acción es la misma, hago lo que siempre hago, del grabado al bosque. El formato restringido de las incisiones está asociado a un taco, a un tamaño de papel, a un tiempo de secado de la tinta, a una prensa, a una convención, finalmente. El formato mide, como en toda técnica de representación, una manera específica de ver el mundo, de darle la vuelta, de sintetizarlo. El papel es la cancha plana sobre la mesa, donde se juega este mundo análogo, diferente al mundo digital que viaja en profundidad gracias al zoom in y al zoom out. La cabeza piensa en ese formato físico y cuando se alteran sus dimensiones, sabe que debe al menos alterar las materialidades para alcanzar una nueva medida justa. Por ejemplo, los grabados de los años 90 de Richard Serra permanecen en la tradición y podemos seguir llamándolos grabados a pesar de su gigantismo, gracias a que el escultor inventa un sistema en donde la tinta impregna el papel grueso en todo su espesor. Un negro de textura espesa que parece petróleo quemado, no recuerdo bien. Los grabados de Serra son fantasmas de sus esculturas, discusiones monumentales. En el vitral de Eduardo Vilches, para la capilla del campus San Joaquín, el negro profundo y plano de Teupa III del 2005 es reemplazado por un azul alusivo, ampliado, gigante, eterno. El papel se convierte en vidrio, la luz lo traspasa con algún esfuerzo, mientras el aire interior de la capilla se tiñe. Grabado. El 2011, Eduardo nos mostró unos pequeños tacos de Cholguán cuando visitamos su taller. Para él, lo importante era que el Cholguán borraba la veta de la madera, dándole una profundidad planar al negro. También, a mi modo de ver, alejaba definitivamente su trabajo de la imagen tradicional del grabado. Lo alejaba de esa huella nativa de la madera y lo convertía en moderno. En palabras de Eduardo, me puse abstracto. Esta observación técnica, aparentemente inocente, acerca del Cholguán, tiene que ver con la idea de José Luis Brea acerca de la imagen materia. La imagen materia es una imagen producida como inscrita en su soporte, soldada a él. Una ruina es, en muchos sentidos, solo eso, imagen materia, lavada hasta los huesos. Cuando se imprime un proyecto de arquitectura en una impresora 3D, el proceso comienza en el computador con la construcción de un modelo digital y termina en nuestras manos en una maqueta blanca y fea que debe ser manipulada en nuestro mundo sensual para que alcance la categoría de apetecible. Se entrega la información a la impresora 3D y después de largas horas de espera aparece modelada su forma final. Una vez impreso el último extrato de ella, sabremos recién si el resultado está bien o no. Si no está bien, vuelta a empezar. El proceso es lerdo y lento aún hoy en día, incierto a pasear de la precisión del modelado. Una maqueta, en cambio, construida a mano, con madera de balsa o cartón, pegamento, tijeras o cartonero en limpio o cartonero, por ejemplo, en un proceso de experimentación como en los estudios libres y no de pasada en limpio, nos informa en todo momento si la cosa va bien o va mal, si los cortes o los tijeretazos son certeros o si los restos de cartón han sido colocados en su justo lugar. Permite detenerse y seguir adelante sin piedad. Descansar. Más importante aún, el proceso análogo permite que los errores de la manipulación sean parte del final, otorgándole precisión al objeto cargado de imprevistos que sólo mejoran su forma. Esto ocurre si se trabaja con los ojos bien abiertos, mirando detenidamente lo errado, la rama torcida, el tronco caído. Eduardo nos dice que dibuja de memoria. Significa que dibuja recordando y olvidando al mismo tiempo el modelo original. Podríamos decir que debe dibujar persiguiendo un fantasma diluido en su cabeza. Eso significa también que lo que ocurre en el papel posee su propia realidad, su gracia propia. Todo ocurre a medio morir saltando sobre el papel, figuras tambaleándose entre naturaleza y artificio. Natural, en la estampa japonesa, significa que el artista, de alguna manera, extraña, se hace uno con la naturaleza y el grabado manifiesta esa síntesis. Esto lo vemos especialmente a partir de los dibujos de los acantilados de 1960 de Eduardo. En ellos aparece quizá el mundo plenamente moderno en Vilches, cuando me puse abstracto. Un mundo preparado por las monocopias del 58 y el 59. Pero el papel rasgado propone una intromisión en el proceso. Se dibuja rasgando y luego se rectifica hasta sacar de escena la rama fea. Contémpera blanca y tinta china, cuenta Eduardo en el video de Ignacio Agüero. Este imaginario propone debilidades que no se refieren solo a los bordes temblorosos de sus figuras, sino más bien a la fragilidad contenida en ellas. No son papel rasgado, sino restos de papel rasgado. A diferencia de las figuras llenas de los papeles recortados de Matisse o de Le Corbusier, las figuras de los grabados de Vilches parecen ser restos de restos, olvidos de un recuerdo. En ellos, sombras blancas mascan y fragilizan el negro. Multitud, un grabado pequeño que está ahí, de 1964, es un ejemplo evidente. Esas sombras blancas, olvidos de volúmenes errantes, permiten el movimiento entre fondo y figura, gracias a un inestable equilibrio acerca del cual Chigida posee los mejores escritos. Restos de tinta negra, poblados por cruces cristianas, cruces empotradas que dan una cierta gravedad o firmeza, dirían en el campo, a toda la muestra. La selección de Cristian Silva termina triste en la constante amenaza de 1973. En esos papeles, las sombras blancas peludas dan libre paso a franjas vacías de límites rápidos y afilados, atachadas diagonales que cancelan, de lado a lado, cuerpos humanos dibujados de olvido. Gracias. Bueno, ya llegó la hora. Hola, mi nombre es Lorena Villablanca. Yo también fui alumna de Eduardo Villablanca en el año 1993 y escribí algo. Me mandaron a... Bueno, no me mandaron, sino que me pidieron que hablara sobre los aprendizajes en el aula y prácticas de taller, métodos pedagógicos y procedimientos técnicos que configuran y determinan la naturaleza de la imagen y la obra de Eduardo Villablanca. Bueno, lo que yo hice es escribir, voy a leer lo que escribí porque igual me cuesta memorizarlo. He tenido la suerte de conocer a don Eduardo Vilche, ha sido para mí una persona inspiradora. ¿Por qué digo que es inspiradora? Porque no solamente él es inspirador como artista, sino que ha sido una persona inspiradora en su comportamiento propiamente tal. O sea, de verlo todo el tiempo en la escuela, desde que lo conozco, que para mí fue un descubrimiento, como una persona que siempre va a lo justo, a lo justo y lo necesario. No vamos allá, no hay guinaldas, no hay chayas, no hay... No, es bueno, como profesor y maestro, que es distinto, porque es distinto a un maestro que un profesor, yo lo siento como un maestro. Me hace sentir que yo quiera ser mejor como artista. Se me olvidó dar las gracias porque me invitaron a hacer esta exposición aquí. Bueno, entonces, sigo. Siendo su alumna, el año 1993, en el taller de grabado superior, que yo tomé la Pontificia de la Universidad Católica, yo venía de la Universidad de Concepción, había estudiado una pedagogía en artes plásticas, y, bueno, era un profesor que intimidaba con su silencio, al cual todos respetábamos mucho, porque yo sentía entre un poco de miedo, respeto y admiración. Porque todo ese taller era solemnidad y certeza. Era un Vilches omnipresente, el ojo que todo lo ve, el que todo lo sabe, que un solo mirarte, la persona que es intuitiva, no sé, tiene tantas esas cualidades, o no me equivoco, ¿cierto? El que sabe leer a las personas. Aquí no se podía mentir, estaba todo muy lo justo y eso lo capté muy bien. Era un taller magnífico. En el taller se incentivaron mis capacidades a través de la silografía, una técnica sencilla, muy antigua, que era lo único que yo sabía hacer mejor, digamos. Entonces yo, por supuesto, desarrollé toda mi obra en su taller en relación a la silografía. Él dice que el afán de él es extraer del alumno lo mejor. Lo creo absolutamente porque es precisamente lo que él hace constantemente con sus alumnos dentro y fuera del aula. porque no solamente se preocupa de uno cuando está en sus tiempos de maestro, sino que también hay una preocupación fuera de la universidad, en los lugares donde uno se encuentra, etc. El alumno se siente con la obligación de responder correctamente. Estoy hablando de todo lo que a mí me pasó en su taller. Cuando ve el comportamiento de este profesor, un taller que te hacía pensar, que te hace establecer relaciones, una apertura mental, un espacio de libertad, de hacerlo bien, de orientarnos en el camino correcto. Bueno, yo también había hablado que él dijo que al principio todo le costaba cuando empezó a hacer clases y se propuso que iba a disfrutar. Lo digo porque a mí también me cuesta hablar en este momento, pero él dijo que se había propuesto que iba a disfrutar las clases que impartía a sus alumnos, como si estuviera haciendo un grabado. Me pareció tan bonito eso porque como él hacía esa comparación de algo bueno que iba a suceder, con ese ánimo para sorprenderse. Ahí estaba la clave, de estar a la espera de algo que uno no sabe. Bueno, y también quiero decir algo sobre, que me pareció muy interesante, que él tomó en la escuela de verano de la Universidad de Concepción, en 1958, que quería hacer una clase de silografía, que no fue posible porque Julio Skabe en ese momento, no sé por qué no se dictó el curso, entonces tomó el curso de acuarela con Nemesio Antunes, apoyado por una tía que él iba a visitar a Concepción, porque él ya vivía en Santiago en esa época, y entonces la tía le presta las acuarelas, qué sé yo, y tomó este curso. Pero lo bonito de esto es que el Nemesio los lleva a ellos a hacer acuarelas en... Espérate, los lleva a acuarelear a la caleta de San Vicente. Entonces, allí en esa caleta, habían piedras con calcificaciones, y Nemesio, que era una persona que era muy expresivo y le gustaba, cuando le gustaba algo era como expresivo, hiper expresivo, le gustó mucho una piedra, en fin. Entonces, después él volvió otro día a buscar una piedra para llevársela a Nemesio, porque Nemesio lo había invitado a participar en el taller 99. Ahí empezó como todo para él, porque fue como su presentación en Santiago, y llega él con esta piedra, que adentro de un saco, que la trajo en un tren, y le se le entrega el primer día que llega al taller a Nemesio, en agradecimiento de haberlo invitado a participar en este taller. Y él lo encuentro algo muy lindo de decir, porque son cosas que... Bueno, yo lo escuché de su propia voz, en una entrevista que le hicieron a él, y me pareció que se los quería contar. Como que también les quería contar que cuando conoce a Alicia Vega, cuando la vio, quedó suspendido y quedó en paz, en un lugar de liberación, en algo bueno. No sé, son cosas que él dice que es como un poeta para mí, porque lo dice tan simplemente todo. Y también quería decir que en el año 71 y el 73, que bueno, tú ya lo dijiste, que dirige y crea un taller de grabado para los niños de extrema pobreza en el programa de Nueva Pedagogía de la Pisectoría de la Universidad Católica, en la población Nueva Palena, si no me equivoco. Entonces, él dice que los niños son maravillosos y están empezando. O sea, es como que es la media oportunidad para él hacer en el fondo un taller donde hay unas personas maravillosas que están comenzando y todo lo que él les diga va a ser como súper bien. Y lo hizo sobre un soporte muy simple de cartón con un lápiz DIC, donde se producía el bajo relieve y la tinta se instala en los surcos del lápiz. Y estos dibujos después, perdón, impresos con tinta, que eran como una especie de silografías, pero en cartón. Cartongrafías tendría que llamarse, ¿no? Después fueron editadas en un calendario que era para la Corfo. Y donde, entonces, Justo Pastor Mellao dice que visibiliza en la exposición de grabados... Lo que pasa es que, bueno, hubo una exposición que se llama Grabados Gentiles. No sé si la vieron, que estaba en el Centro Cultural Palacio de la Moneda, que fue curada por Justo Pastor. Y donde se muestran todo este calendario que hizo Eduardo Vilches en la población con los niños. Y él dice que lo alcaico contemporáneo, desborde de imágenes, que es totalmente primitivo y que se reproducen los dibujos del taller de Eduardo Vilches en Nueva Pedagogía, donde el pinto son los meses del año. O sea, lo que está comparando él es la lira popular, que son los antiguos grabados, con estos grabados de los niños, que me parece súper certero lo que está diciendo, porque es como un arcaico contemporáneo. Bueno, eso quería decirles que... Bueno, también participé de esa exposición y fuimos compañeros de exposición. Tuve el honor de estar con él en algún momento, al igual que en otra exposición que me invitaste a participar en la Gabriela Mistral, en un homenaje a Eduardo Vilches. En ese tiempo ocurrió el golpe y desaparecieron muchos conocidos de él, lo cual le produjo mucho temor y muy justificado, porque pensaba que a él también le podía pasar algo, a él, a su familia, etc. Entonces, sentía mucha angustia, digamos. Bueno, curiosamente descubrí que en el tiempo que yo fui alumna de él, ahora voy a volver un poco atrás, éramos vecinos. Yo vivía en la misma comuna y en la misma calle. Él vivía en el 170 de Bremen y yo en el 270, a una cuadra de distancia, lo cual hacía hacer todo ese lugar muy interesante, porque tenía que pasar todos los días de la vida por delante de su casa para ir a tomar la micro que me llevaba a la universidad o a cualquier parte. Bueno. Y en él, una disposición a colaborar con sus conocimientos, opiniones más allá de las aulas, y eso ha sido un enorme apoyo para todos nosotros, ¿cierto? El año 2002 también tomé un curso con él, el curso de color que yo había hecho en la Universidad de Concepción con Eduardo Meissner, pero finalmente descubrí que él era el maestro del curso, así que lamentablemente el curso no lo pude terminar porque tuve problemas de salud, pero sí nos fuimos muchas veces juntos en mi auto, y yo lo pasaba a dejar a su casa y tuvimos unas conversaciones magníficas y que agradezco hasta el día de hoy porque era algo como tan sencillo, tan cómoda, tan real, tan buena, que estoy súper agradecida de eso. Siempre he estado presente en mi vida, yo lo he buscado muchas veces, otra del destino se encarga de esa forma, ha podido conocer a mi hijo pequeño en una esquina cuando íbamos en bicicleta al colegio. Lo he invitado a mi casa, a mi taller, él ha tenido como la disposición siempre, y yo creo que no solamente conmigo, sino que siempre lo veo yo visitando las exposiciones de todos sus alumnos, cuando lo invitan, y si tú lo invitas a tu taller y quieres para mostrarle tus trabajos, él, bueno, muchas veces fue, y lo quería decir porque no todo el mundo hace eso, ¿no? Y coincido con él plenamente en su comentario que él leía hace poco donde él dice que en el arte nadie me dice nada, hago lo que quiero y soy libre. Yo pensé que cuando yo tenía 15 años que estudiar arte me haría libre, nadie me podía decir nada y todo iba a estar permitido, la libertad era el mayor tesoro. O sea, en realidad lo más importante para mí de un trabajo, de una carrera, de estudiar, era esa libertad de la que él también habla y que la encuentro interesante para la vida de uno porque hay que saber bien lo que uno quiere, ¿no? Bueno, quiero decir que he tenido por fortuna trabajarla. Bueno, yo tuve que editar toda la edición de silográfica, de grabado, lo que están viendo ustedes ahora, lo edité yo para él, para la Universidad Católica, que le compró sus grabados para resguardar la colección, ¿cierto? Que me parece muy bien, súper buen incentivo para el artista y también para todos nosotros y para todos los que nos siguen porque van a ver una colección magnífica de un maestro. Me costó mucho hacerla porque fue el momento muy difícil de mi vida. Mi pareja se había muerto como en septiembre del año pasado y yo tuve que comenzar a hacer esta edición como en noviembre, más o menos, y me costó mucho, pero fue una suerte enorme de haber tenido este trabajo porque fue un trabajo que me permitió salir adelante y forjar como, no sé, una fuerza interior que tuve que sacar en ese momento para poder hacerlo y lo interesante que era él, una persona que yo admiro mucho y lo quiero muchísimo. Bueno, eso también tenía que decirlo porque es muy importante. Aún estoy asimilando su obra porque imagínate estar haciendo, trabajando en la obra muchas veces, muchas no salieron bien, entonces estoy en una asimilación completa de la obra, pero puedo decir que para mí son como estudios de murales, muchas de ellas, en pequeño formato, que perfectamente podrían ser un mural, sobre todo las que están allá, no sé, y estas que están acá también. Eso. ¿Qué más les puedo decir? Algo interesante de todo lo que escribí aquí porque muchas cosas ya se dijeron y más voy a decir algunas frases que me encantan de él. Por ejemplo, cuando a uno le preguntan algo, y creo que él lo dijo, tú lo dijiste, tú lo dijiste, dijo él, que cuando a uno le preguntan algo y no sabe, uno tiene que decir no sé y no pasa nada. A mí me parece muy bueno eso. Y también cuando uno no tiene intención de algo, le resulta todo. Lo principal es ser feliz con lo que uno hace. Es uno de los fundamentales para hacer obra. Y también dice que la muerte va a ser un premio, la continuación de algo mejor todavía. Bueno, puedo decirles más cosas, pero yo creo que está bien ahí porque no los quiero latear. Y además que lo que yo iba a decir, ya lo han dicho. Y eso es mi participación aquí. Muchas gracias. 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 Gracias.